Yo, 2012 Hace más de 20 años que yo estoy aquí presente Desde que nací en diciembre y he preparado mi mente Así que nunca, nunca, nunca me van a dober Y yo dudo que lo quieran pero no van a poder Yo soy cínico, cuando te explico lo verídico Te hago que caigas, quedas en estado crítico Me gusta discutir, verás como te lo explico Te calmas, te calmo, te aplicas o te aplico Así de fácil, guárdate tus comentarios Ya sabes con estilo, con estilo extraordinario El vecindario, ya me lo sé de memoria Este es el estilo que ha seguido haciendo historia Dame un segundo y ve yo Como te pongo el cuadro del hundro Yo que tu cambio de rumbo Andate por cuidado, que ya sabemos todo Vente el tarma, prende la rampa, vente el plomo ¡Vente el patro se va cercando a su final! Mira nada, nos va a poder detenerte ¡Eso te la miras! Solta de impactos más reales que sus pinchizazos Seguimos en las calles, un estilo detonando Por si no sabes, a mí me gusta que los perros ladren Esa es la alerta, que en las calles pasa algo grande Los perros sienten mi presencia, mis pasos en grande No soy novato, tengo tiempo en estos jares No soy cualquiera, y en breve te lo hago saber Las calles de un barro pobre me vieron crecer Lo que no me mató más fuerte me dejó a volver Es el regreso de Mr. Tarma, un lindo rec Me vuelvo un tormento cuando se trata de rap Y en el refuego ya lo sabe, me ha mejor de hablar Me veo calmado, pero que no tengo un historial Me brotas en las calles de Tarma, que lo harán copal ¡Vamos, mi dinero es esto! Los rebato, los dejo en los dedos Pa' perras el perro, les doy la venida A mi juego, los dejo, los damos al cielo Ganando dinero, cumplido, defiendo, mi paz Estudiendo a ti, culeciendo, tu estilo rompiendo Tu guarda, silencio, y yo aquí sigo corriendo ¡Ja, ja, ja! El reto se va cercando a su final Mira nada, nos va a poder detener Te entiendo, te la miras Solta de impactos más reales que sus pinchizazos Seguimos en las calles, sus estilos detonados ¡Ja, ja! El reto se va cercando a su final Mira nada, nos va a poder detener Te entiendo, te la miras Solta de impactos más reales que sus pinchizazos Seguimos en las calles, sus estilos detonados ¡Suscríbete! 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 Gracias.